Música 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 ¡Mata! ¡A tu cielo! ¡Mata! ¡A tu cielo! ¡Para que lo creaste! 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 ¡Mata! ¡Para que lo creaste! 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 ¡Para que lo! Él es uno de los 15 millones de norteamericanos que fuma marihuana. Lo hace dos veces por semana, y como muchos de nosotros, piensa que es inofensiva. No sabía que la marihuana contenía polvo de ángel. Ninguno de mis amigos lo sabía tampoco. Fumar marihuana es como jugar a la ruleta rusa. ¡Ay, vas, en serio! No creo que un poco de marihuana te haga daño. Usted puede matarse ¿Qué puede hacerte un solo cigarrillo? No te va a matar Usted puede matarse Tomando marihuana Uno solo Cuando dejé de fumar Todos mis amigos se reían Y decían No bromees Toma una pitada Y yo decía No, yo no quiero Y no sé si tú y no vas a dar Y no sé si tú y no vas a dar Y no sé si tú y no vas a dar No, no, no Y decían No, 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 no No, 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 no No es de mí construir un nuevo mañana Estoy llena así, libre de esperanza No es de mí sonreír si te morís mañana Pero tampoco te voy a llorar Pero tampoco te voy a llorar Cuando los modos canté Y los sordos se aturdan Los ciegos te van a estar mirando a vos Los ciegos te van a estar mirando a vos Cerca de lo profundo, tan lejos de mi mundo Mi alma santo, pero que pueda acabar con la piel Marchita de carne No me hable con su mente La piel abre heridas y se nieva Mías de respiración ¿Crees que siento miedo? Yo ya no siento miedo Hoy me perdí hace mucho que no sé nada de mí No sé nada de mí Hoy me perdí hace mucho que no sé nada de mí No sé nada de mí Salca de lo profundo, tan lejos de mi mundo Mi alma santo, pero que pueda acabar con la piel Marchita de carne No me hable con su mente La piel abre heridas y cierra Vías de respiración ¿Crees que siento miedo? Yo ya no siento miedo No sé nada de mí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video